Estaba muy preocupada en la cocina, no sé por qué, pero aquí la estoy mascando porque te pido frío, oye, oye, ay, mano, con todo respeto soy hermoso, miren, soy hermoso, soy, ay, Dios mío, soy bello, mano, yo creo, yo creo que tanta hermosura me la envidias, por eso no me quieres dar de comer, pinche niña. ¿Quieres ser tú la más bonita? Pues estás mensa, ¿no? Yo voy a ser más bonito, bueno, de hecho ya soy, fíjate. Gracias, Nana, por darme de comer.